Hola, ¿qué tal amigos de Youtube? En esta ocasión os vengo... es un vídeo totalmente distinto, ¿vale? Os vengo a enseñar una función que activé hace un par de semanas. Este es mi canal de Youtube, Morenus1. Y quiero presentaros para la gente que no lo sepa, que tengo aquí el botón de unirse al canal, donde podréis disfrutar de las ventajas, ¿vale? Esto se disfruta en los chats en directos, ¿vale? Si, por ejemplo, uno se hace miembros de mi canal, tendrá la espada de madera de Minecraft, ¿vale? Después, si dura un mes, ese miembro tendrá la de piedra. Si dura otro mes, la de hierro. Si dura otro mes, tal, tal, la de oro. Y así hasta que dure, pues, todos los meses, ¿vale? Cuando llegue al final, tendrá la insignia de Morenus1. Después tendrá aquí emojis personalizados también, ¿vale? Que he puesto este de aquí, la F de Fornite, la hamburguesa de Fornite y un emojis llorando, ¿vale? Esto lo podrán disfrutar los miembros del canal, ¿vale? Esto solamente es, ¿sabes? No es obligatorio ni nada, solamente os lo quiero enseñar. Quien quiera disfrutar de esto, ¿vale? También tengo aquí en la comunidad donde iré dejando mensajes a los miembros del canal, ¿vale? Solo para miembros, donde podrán disfrutar de cosas exclusivas mías o de adelantos de vídeos o de cosas, ¿sabes? Y todo eso. Esto solamente es informativo, ¿vale? Quien quiera unirse se puede unir. No es obligatorio ni nada. Así que, nada, esto es solamente, como hago tantos directos y tal, pues, para que lo sepáis, ¿vale? Quiero dar también las gracias a mis moderadores, Mike-chan, Dante's Peligro, supuesto, que está ahí el Peligro, supuesto, un gran amigo. Y a todos aquellos moderadores Isaac y alguno más que me quedan, gracias, amigos, por estar siempre en los directos que hago, en los chats. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde lo veáis este vídeo. Y muchas gracias a todos por suscribiros y suscríbanse aquí. Bye, bye.